Bai Yue ayudando a Ye Shi a recuperarse de una lesión en una pelea. El siempre cuidando de ella, siempre a su lado para ayudarla a mejorar. Ye Shi discute con Bai Yue diciéndole que si tenían una relación antes, porque siempre cuando ella necesita ayuda, él siempre está allí para ella. Pero Bai Yue lo niega todo y le dice que lo ayuda porque en algún momento le va a devolver el favor. Bai Yue y Kanshi tienen una conversación acerca de Ye Shi.